¡Col Joe! ¿Es cierto que tú planeas cortarte el afro para la temporada de la Superliga? Eh, si fuera a hacerlo, ¿dónde quedaría mi cepillo de la suerte? ¡Matador! ¡Matador! ¡Por aquí! ¿Es cierto que fundiste el trofeo de la Superliga para hacerle una estatua de oro de tu imagen? ¡No es cierto! ¡Pero me tentaron! ¡Norshull! ¡Nuestras fuentes dicen que te unirás a Hydra en esta temporada! ¡No me digas! Tus fuentes se han de haber salado con agua de mar. ¡Tancing Rasta! ¿Qué dices de los informes de que Duma se unió a los Invisibles Unidos como capitán? ¡Ese es el rumor más falso de todos! ¡Sí! ¡Ni siquiera los Unidos estarían tan locos como para permitirlo! Parece que la prensa sufrió la temporada baja. Sí, no tenía nada que cubrir e inventaron esos cuentos e historias fantásticas. ¡Claro como el agua, amigo! Pues ya no tendrán que esperar más. La Superliga está por volver al campo. ¿Cómo la pasaron en sus vacaciones? Trabajé en un nuevo álbum. Yo me la pasé jugando soken. ¿Cómo descansas? ¡En el sofá! ¡Oh, ustedes no van a creer lo que hice! ¡Me la pasé increíble! ¿Sorreando? ¡Ah, sí! Todo eso suena bastante bien. ¡Pero nada más emocionante que lo mío! ¡Un paseo guiado a los castillos de Bavaria! ¡Oh, he aprendido tantas cosas interesantísimas! ¿Y sabían que el rey Ludwig II tenía una pata de palo? No lo confundan con Ludwig IV, el del brazo de palo. También conocí al rey Hunter IX que tenía rodillas de papel maché. Por favor, olviden las vacaciones, muchachos. Sí, Klaus. Ganar el título de la Superliga es una cosa, pero mantenerlo va a ser mucho, mucho más difícil. Prepárense para un intenso entrenamiento de pretemporada. ¡No! 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 ¿Tienen alguna pregunta? Sí, entrenador. ¿Es cierto que les lanza zapatos y se molesta? Esto es ridículo. No estaremos listos para la temporada con ellos distrayéndonos. Tal vez necesitamos irnos. Haremos el resto de la temporada afuera. Tendríamos que estar completamente aislados. Solo quiero que tenga mucho estilo. Creo que conozco el lugar exacto. ¿Y cuál es su nombre? Oigan, amigos. Es un alivio estar lejos de los medios. Sí. No más cámaras las 24 horas del día. ¿De qué estás hablando, viejo? ¿Estás seguro que es el lugar, Dancing Rasta? Créame, entrenador. Las instalaciones son sublimes. Dos canchas perfectas. Y lo más importante... Privacidad total. Es el centro de entrenamiento perfecto para nosotros. Tengo buenas noticias, chicos. Me costó trabajo, pero logré comprar la guía ambiental oficial de la isla en la que estamos. Amigos, otra vez, Klaus. ¿Sabían que la isla es hogar de 500 especies de animales y plantas? Oigan, ahí va un gran cuándo moteado. La isla tiene una inmensa diversidad de animales y plantas... Y toda la vista será para bailar. ...y fascinante. Propia de... Bienvenidos. Otra vez bienvenidos. ¿Qué? ¿Los UPA estricas? Los Invencibles Unidos... ¿Qué están haciendo aquí? Déjame adivinar. El campamento perfecto para la pretemporada... ¡Ja! Dos campamentos perfectos. Tenemos campos de fútbol en lados opuestos de la isla. No pensé que fuera a haber un problema. Obviamente no sigues la Superliga. Específicamente reservé esta isla para tener privacidad. Uno de los dos tendrá que irse. Pero ¿cómo decidiremos quién? ¡Los UPA! 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 Se me ocurrió una idea. ¿Por qué no lo decidimos jugando? ¿Duma? No todos los rumores de la temporada eran inventados. ¿Lo dejaste volver a entrar? ¿La última vez que vi a Duma jugar, lo expulsaron y se comió la tarjeta roja? Tal vez Duma es un poco rudo en esas situaciones. Pero es fuerte e implacable. ¡El Capitán Perfecto! Tenemos una definición diferente del Capitán Perfecto, Vince. Bienvenido a la Superliga, hermano. Me da mucho gusto volver. Entonces, ¿qué dices, Dancing Rasta? Los ganas, te quedas. Pierdes, te retiras a casa llorando. Pero, ¿en qué cancha vamos a jugar? Sí, ¿quién tendrá la ventaja de la cancha? Chicos, tenemos todo el lugar para nosotros. ¿Por qué no jugamos a lo largo de toda la isla? Trato hecho. Sabía que no cederías frente al otro equipo, pero ¿a lo largo de toda la isla? ¿Qué estabas pensando? No hicimos un viaje tan largo para que jugaran en el campo abierto de la isla Se requiere condición, estrategia y trabajo en equipo Lo que necesitamos ejercitar para la temporada Y si ganamos tendremos ventaja mental sobre los Zupas Tricas Antes que siquiera empiece la temporada, entrenador Si trabajamos en equipo y jugamos bien, seremos imbatibles Además, tengo un plan que nos garantizará la victoria, entrenador Y si me siguen por aquí, verán la histórica plaza de la isla El pozo histórico El histórico taller de herrería de la isla Un histórico ladrillo ¿Sabían que... ¡Laos! Amigo, ya córtale a la lengua, ¿sí? Bien, ¿sabían que desde el principio no estaba interesado en contarles los hechos interesantes? Rasta Duma Vamos a empezar entonces, ¿quieren? Nosotros anotaremos en el norte y ustedes en el sur Ah, ¿y cómo sabremos qué punto es qué punto? Bueno, ¿sabían que hay una flor única en la isla que...? No te preocupes, Dancing Rasta Un verdadero capitán está preparado para todo Y se ha go كان una flor única ertor 설cranda ¿ starches? ¿Qué punto es decir para todo el mundo? Esto te preocupa No te preocupes, ¡h 40, 30 mm No te preocupes, me voy a fear tener una flor Tengo la flor Tengo la mitad, ¿verdad? Justo como un większo ¿Golf? ¿Por qué no? Ya saben las reglas, caballeros. ¿Cuáles son las reglas? Que no hay reglas. Pero tengo un par de consejos para ustedes, Rasta. No pierdan de vista el balón. ¡Klaus! ¡Córtale el paso en el pozo! ¡United! ¡Cierren el paso! Es muy tumultuoso. Tenemos que salir de la plaza. ¡Oye, Matador! ¡Tú vas a correr! Comprendido, Capitán. ¡Cool Joe! ¡Sigue adelante! ¡Claro que sí, hermano! ¡Shakes! ¡Al callejón! ¡Hecho, Rasta! ¡Ahora! ¡Gran jugada, Capitán! ¡Aún no es tiempo de felicitar, hermano! ¡Aún hay un partido que ganar! ¡Ah! ¡Por aquí no! ¡Parece que era un callejón sin salida, súper ingenuos! ¿Ustedes no van a decirse una sola palabra? ¡Cualquier cosa sirve! ¡Va a ser un largo día! ¡Vaya! Estoy acostumbrado a burlar en espacios muy pequeños, pero nunca nada como esto. Sí, este es un partido completamente diferente. Así que hay que pensar diferente. Usar los alrededores. ¡Córtenle el paso! ¡Ahí va el balón, Shakes! ¡Ahí va el balón, Shakes! ¡Se acabó tu suerte, Shakes! ¡Shakes! ¡Qué gusto verte en la cima de todo! ¡El riesgo no podría ser mayor! ¡Ah! ¡Pégale, por favor! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Ese muestro tiene que ser nuestro! ¡Buen pase! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡A veces un capitán tiene que hacer todo solo! ¡Muy bien, chicos! ¡Ya casi llegamos! ¡No, Shakes! ¡Ah! ¡Esto quema! ¿Qué tal eso para aprovechar los alrededores, Dancing Rasta? ¡Ríndete, Escarra! ¡No corres más rápido que yo! ¡Ja, ja, ja! ¡No te necesito! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te veré en el sur, perdedor! ¿127? ¿128? ¿128? ¿128? ¿128? ¿128? ¿131? ¿131? ¡Uno! ¡Dos! ¡Sí sabían que todos son unos cerdos! ¡Amigos! Los Invencibles son buenos en este tipo de partidos. Sí, pero ¿por qué no tenemos reglas? ¡Sí! ¡No me hablen de reglas! ¿Y qué vamos a hacer, Capitán? Este estilo libre de juego le da ventaja a los Invencibles. Así que tenemos que jugar con nuestras fortalezas. El que no estemos en nuestra cancha, no significa que no creemos una estrategia. Acérquense, amigos. Enseñemos a los Invencibles quién es el campeón. ¡Uno, dos, tres! ¡Sumas primas! Primero, necesitamos el elemento sorpresa. Una jugada de defensa perfecta de Block. Luego, Pull-Jong usará sus buenos efectos para cruzar los árboles. Y Shakes terminará la jugada con su gran habilidad para driblar. ¡Ja! ¡Pollo en uno! ¡Muy bien! ¡Chachos! 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 ¿Qué te pasa, Capitán? Dan Surin' Grace está dejándote mal. Tranquilo. Van en la dirección que tenía planeada Escarra. Oigan, chicos. Ya perdimos a los invencibles. Pero iban detrás de nosotros. Relájate, Capi. Ya se dieron por vencidos. Sí. Tal vez estén empacando sus maletas para volver a casa. Puede ser. Oh, vaya. ¡Qué maravilla! Es la flor de la que les estuve contando. ¿Sí sabían que la flor siempre apunta a...? ¡Klaus! No hay tiempo para detenernos a admirar todas esas flores. Un segundo, chicos. ¿Qué ibas a decir, Klaus? Que esta flor siempre apunta hacia el norte. Si algo he aprendido siendo capitán, es siempre escuchar al equipo. Por favor, que uno de los dos diga algo. ¡Haga algo! ¡Lo que sea! ¡No, no, 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 no! ¡Ánimo, chicos! ¡Ya casi llegamos! ¿Qué están haciendo aquí, chicos? Han caído justo en mi trampa. ¿Qué? Rasta, 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 rasta. Un buen capitán siempre planea por adelantado. La brújula. Así es. La arreglamos nosotros. Invertimos el norte con el sur. ¡Ja, ja, 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 ja! Y trajeron el balón directamente a su portería. Jaque. Muy astuto, Duma. Pero olvidaste tu propio consejo. Oh, ¿en serio? ¿Y cuál consejo sería ese? Nunca pierdas de vista el balón. ¿Ah? ¿En dónde está? ¿Ah? No necesito una brújula para saber dónde está el norte. ¡Sí! ¡Va en dirección a su portería! ¡Esta isla es nuestra! ¡Jaquemate! ¿Squash? Trato hecho. ¡Qué gran capitán eres, Zuma! ¡Sí! ¡Dirígelos a su hogar! Oigan, ¿ustedes sabían que esta isla es donde pateamos sus traseros? Ni siquiera van a despedirse, ¿o qué? Por favor, despídase, señores. ¡Fácil! ¡Nos vemos! ¿Ven? Solo lo hacen para sacarme de quicio. ¿No es cierto? Bien, Rastal. Enfrentar a los Invencibles ha estimulado a los chicos, pero aún no se espera una larga temporada. Sí, el verdadero reto apenas empieza, entrenador. Duma, ¿qué se siente ser de nuevo el capitán de los Invencibles Unidos? Sin comentarios. ¿Y dónde estuvieron en los últimos días? Sin comentarios. ¿No estás negando que estuvieron en un laboratorio experimental? Sin comentarios. Oh, que tenían pies robóticos quirúrgicamente unidos a sus tobillos. ¿En serio quieren saber dónde estuvimos? Estuvimos jugando un torneo de soccer a campo abierto contra los Zupastricas en una isla, ¿sí? Ay, no me digas. ¿Esperan que creamos esto? ¿Tienen que comprarnos este discurso mentiroso? ¿En serio nos creen tan ingenuos?